A su nombre, a su nombre Hay que arder que Dios vea y que nosotros le digamos Señor somos lámparas que arden Que buscamos, que estamos en el primer amor ¿Por qué? Porque no importa el autoridad, importa la autoridad Porque en la comisión que Dios te va a dar ahí está toda tu riqueza Ahí está todo tu destino profético, ahí está todo tu porvenir Tú sabes hermano debes de saber quién eres, a qué viniste y por dónde vas a ir Para que todo te vaya a ir bien Eso es dignidad, saber que uno es lo que es Y cuando lo tenga puede decir amén Dice y el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel Se apartó e iba tras ellos y la columna de nube que había ido delante de ellos Se apartó y se puso a la retaguardia Vamos a hacer una palabra de oración en muchas peticiones Pero nuestro Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre Démosle palmas fuertes a nuestro Señor Él ha sido bueno, así será Tiene todos sus planes Gloria a Dios Vamos a hacer una palabra de oración Yo siempre he dicho que cuando el cielo oye que vamos a orar Y que usted ya está aplaudiendo como de alegría ¿Sabe qué es eso? Comprometimos al cielo ¿Verdad? Porque van a decir ya están, ya están Diciendo que la cosa está calidad Se imagina el Señor ahorita le haber dicho a los ángeles Cállense, cuéntenme algo ¿Por qué están aplaudiendo los de Venecer si ni han empezado la predicación? Y los ángeles le van a decir Es que ya te están dando gracias por todo lo que estás haciendo Y por todo lo que harás Aleluya Démosle palmas fuertes a nuestro Señor Ah, gloria al Señor Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios Eso es compromiso ya para el cielo Padre en el nombre de Jesús Desde ya Este pueblo que tú has levantado en este lugar Te está dando gracias Te damos gracias Por todo lo que has hecho Por todo lo que haces Y por todo lo que harás Estas peticiones Señor Sabemos que ya están delante de tu trono Y que la respuesta ya viene para cada uno Señor Para que des salud, sanidad, bendición, restauración Que des sanidad interior Que puedas ministrar a tu pueblo Que puedas dar provisión Queremos tener visión grande Porque así será la provisión también En el nombre de Cristo Señor aprovechamos para reprender Atar y ligar Y poder mutilar todo espíritu contrario esta tarde Declaramos Señor que es una tarde de victoria Declaramos Señor que es una tarde Donde darás estrategias divinas a tu pueblo En el nombre de Cristo Gracias Señor, amén y amén Gloria a Dios Aleluya Este pasaje hermano que estaba leyendo Aquí en la Biblia Y es el pasaje cuando el pueblo del Señor Sale de Egipto Y dice que el ángel de Dios Que había sido delegado para cuidar a este pueblo Dice que había ido delante el pueblo de Israel Pero a medida que iban ellos avanzando Hermano en la salida Dice mi Biblia que se hizo hermano Él iba a la vanguardia Y después se apartó Dice que iba tras ellos Y no solo el ángel Sino la columna de nube Que había ido delante de ellos Se apartó Y dice que se fue hermano A la retaguardia Y vino a colocarse entre el campamento de Egipto Y el campamento de Israel El pueblo de Dios iba saliendo Y entonces Mire la estrategia divina Que es lo que quiero trasladarle esta tarde Que como el pueblo de Dios iba saliendo hermano Mucha gente, muchas personas, familias Iban saliendo Mi Biblia me da una estrategia divina Lo que Dios hace Ya que el pueblo iba avanzando Y de pronto algo sucede Y el Señor le dice a los de adelante Que van enfrente Que sigan Y Él se va para atrás Y como atrás venía el enemigo Entonces lo que el Señor hizo Es que puso una columna Hermano de nube De fuego Y Él mismo se puso A la retaguardia Eso me da hermano Un pensamiento Que el Señor cuidó a su pueblo Y que se dio cuenta Que el ataque del enemigo Como ya no podía hacer nada Hermano En los que iban al frente Con toda la fuerza Dice que se hizo para atrás Para buscar la retaguardia Usted va a ver algunas cosas Que son tremendas ahí Cuando estaba leyendo yo Aquí en la escritura Y fui Y me llamó la atención Porque el Señor fue a cubrir Hermano esa Esa retaguardia Y fíjese que Eso me hizo Poder chequear Y ver aquí algo Que me llamó la atención Porque entonces Lo que estaba haciendo El Señor Era cuidar Porque el enemigo Iba a llegar A atacar Al pueblo Ahí en ese lugar Y entonces Fui a buscar Esa palabra Retaguardia Y claro Significa hermano La retaguardia es Los que van Ahí en el ejército Pero van hasta atrás Son los que están Son del ejército Si Pero como que han perdido Un poquitito El ritmo Y son los que más Están hermano Alejado del enemigo Derivado de ello Fíjese que Quiero llevarlo A que venga conmigo Al libro de Deuteronomio Capítulo 25 Quiero leerle un pasaje Porque algo sucedió Después Yo quiero que usted Lo vea conmigo Porque el pueblo Sale de Egipto Y el enemigo Los egipcios Trataron de ir Hermano Detrás de ellos Y como iban detrás A los que iban A atacar primero Eran aquellos Que se habían Quedado atrás Aquellos que Siendo parte Del pueblo de Dios Pero se habían Hermano Quedado atrás Y entonces Me fui leyendo Un poquitito más Venga conmigo Al libro de Deuteronomio Y fíjese que Dice en el verso 18 Pero lea Le voy a pedir Que lea del 17 Acuérdate De lo que te hizo Amalek En el camino Cuando salía de Egipto Más adelante Aquí ya no son Los egipcios Pero el Señor Como que le había Dejado una especie De mensaje Al pueblo Diciéndole Cuida Ten cuidado De tu retaguardia Ten cuidado De lo que se Queda atrás Y entonces Le dice el Señor Acuérdate Lo que te hizo Amalek En el camino Cuando salía De Egipto Oiga el verso 18 Como te salió Al encuentro En el camino Y atacó A los tuyos A todos los Agotados En tu retaguardia A los que Atrás Cuando tú Estabas Fatigado Y cansado Y dice Que Amalek Dice No temió No tuvo temor Hermano A Dios Entonces Me llamó la atención Este pasaje Porque más adelante Fíjese que cosa El pueblo Es atacado Por Amalek Y entonces El enemigo Fue a la parte No de enfrente Porque ahí van hermano Si usted quiere Los intercesores Lo dice Judaba primero Y los que vienen A todos los cultos Los que van el domingo Por la noche Van hermano Al frente Van a la vanguardia Pero había parte El ejército Que estaba atrás Eran los hermanos Los fatigados Los cansados Sabe que Los que habían perdido El ritmo Del avance Mire como cuando Se hace una carrera Siempre hay unos Que se quedan A la retaguardia Hay unos que no No soportan El ritmo Hermano Del avance Por eso yo le decía Algo ahorita Que estamos platicando Que si algo Tenemos que cuidarnos Es de no detenernos Porque recuerda Que la senda Del justo Es como la luz De la aurora Que va en aumento En aumento Hasta que el día Es perfecto Por eso le decía Yo mientras podamos Y estemos respirando Hay algo más Que Dios espera Que hagamos Tenemos que avanzar Hermano Pero ya el templo Está yendo Ya terminamos Los edificios Ya se compró Esto se compró El otro Siempre hay algo más Que Dios va a querer Que hagamos Pero a veces En nuestra mentalidad Estoy hablando Con ministerio Pero a veces También usted Ya tiene su negocio Su empresa Ya le alcanza Para enganchar Un terreno Para comprarse Un carrito Y entonces ¿Sabe qué? Hermano Empezamos a bajar La guardia Y después de ir A la vanguardia Ahora vamos A la retaguardia Después de ir Al frente Hermano Con todo Ahora vamos atrás Hubo un tiempo Que hermano Veníamos A interceder A cantar Desde temprano Pero ya Dios Nos bendijo Entonces Perdemos el ritmo Y entonces Habían unos aquí Que venían hermanos Cansados Que venían Fatigados Ellos habían Perdido el ritmo Y entonces Me llamó la atención Que a ellos Fue Los que atacó Malek Y fíjense Que el Señor Se molestó Tanto Otro día Le voy a contar Porque el Señor Se llenó de ira Porque le dice Acuérdate De a Malek Y sabe que Verso 19 Por tanto sucederá Que cuando el Señor Tu Dios Se haya dado Descanso De todos Sus enemigos Alrededor En la tierra Que el Señor Tu Dios Te da en heredad Para poseerla Oiga lo que dice El Señor Borrará De debajo Del cielo La memoria De a Malek No lo olvides Diga conmigo No lo olvides El Señor Le dijo Te atacaron Por la retaguardia Mire que cosa No olvides Que hay un punto Débil La retaguardia No olvides Que hay gente Que se fatiga Que se cansa Hermano Y porque el enemigo No va de frente Porque el enemigo No va con los que Tienen toda la fuerza Porque es una estrategia Del diablo Que el Señor La reprenda Que entonces va Y mire Por traición Ataca por atrás Y entonces Los que se quedaron Atrás Verso Hermano 18 Los agotados Los fatigados Los cansados Mire que cosa Pregúntele Al que está La par suya Estás tú Agotado Fatigado Cansado Hermano Como uno Cuando ya va avanzando Yo no sé Si la profecía Fue en la mañana O en la tarde Pero no Yo usted Una profecía Que decía Tú que te duermes En la iglesia No lo oyó Se quedó Hermano En la retaguardia Ustedes Mire al que Tiene la par Si se está Durmiendo Dígale Ya viene Amalek Ya viene Amalek Porque entonces Hermano Si los Mire Usted lee el pasaje Amalek Destruyó Fíjese que A estos Cansados Agotados Fatigados Esos son Los que Amalek Hermano Pudo Pudo matarse Se murieron Los del pueblo Cuando usted Y yo Hermano Podemos ver Algunos Por ejemplo En la selva Ahí van Todos Hermano Los animales Y los leones Ahí están Tranquilos Aparentemente Hermano Ahí están Hasta acostados Hermano Ahí están Y solo están Viendo Y pasan Los fuertes Y pasan Aquellos Búfalos Hermano Pero cuando Va pasando Todo Ellos agarran A los que Se quedaron Atrás El que Anda Como león Rugiente Se va A devorar A los Agotados Fatigados Y cansados Hermano Si hay un Enemigo De la vida Espiritual Si hay un Enemigo En el que Yo mismo Me debo De cuidar En la vida Ministerial Es el Cansancio Hermano No crea Que Dios Quiere que Aquí estoy Hermano Gloria a Dios Aquí estoy Sirviendo Hermano No 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 Fíjese Que A veces Nosotros Tenemos que Recuperar Nuestras Fuerzas No sé Si usted Recordará Un domingo Que predicamos En la tarde Que no Perdiéramos Las fuerzas Porque al Cansado Al agotado Y al Fatigado Hermano Es el que Amalek Toma Y por eso Dice el Señor Mira Ten cuidado No olvides Tu retaguardia No olvides Hermano Que de pronto El enemigo Es Alguien que Ataca Por la Espalda Que cosa Esta que La retaguardia La tenemos Que cuidar Tenemos que Cuidar Hermano De no quedarnos Es que esto Es un avance A veces Hermano Se pierde El ritmo Del avance Veníamos Profetizando Veníamos Cantando Veníamos Sirviendo Y de pronto Hermano Ya no Veníamos Con el celo De Dios Y de pronto Hermano Eso se olvida Sabe que Nos estamos Cansando Por eso Cuando alguien Comienza Yo le digo Mira Tal vez Ahorita Tienes Toda la Fuerza Pero Mire No está Cansado Está Caminando Por todo El culto Mira Hasta ahorita Ya lo atraparon Bueno Por lo menos No está Cansado Fíjese Que Que le estaba Diciendo Después de esta Fatal interrupción Hermano Fíjese Que entonces Hasta lo Estoy molestándolo Lo que estoy Viendo yo Es que A veces En la vida Nos detenemos En el avance El ritmo Hermano Que tenemos Que var Y claro Yo como pastor Tengo que saber El ritmo De poder Hermano Ir Ir avanzando Porque no Nos podemos Quedar Tampoco Podemos decir Bueno Hay que se queden Ellos No, no Dice Hermano Que una vez Había alguien Que le dijo A Jacob Mira Vámonos rápido Le dijo Sabes que Yo voy a seguir Avanzando No me voy a quedar Pero voy a ir al paso Porque si voy corriendo También mucho Voy a dejar A los A los que acaban Dice A las crías Que acaban De ser paridas A los que acaban De darse a luz A los nuevos Pero eso no implica Que no sigamos avanzando Hermano Si tenemos años En esta vida cristiana Esta noche Es para preguntarnos Estamos avanzando Porque lo que Dios Te está diciendo Es no te quedes A la retaguardia Porque es el lugar Hermano Donde el enemigo Ataca Fíjense que Desde el libro De Génesis Venga conmigo En el capítulo 3 En el verso 15 Cuando están los inicios De la caída Del hombre Dice que Dios Hermano Habló Y fíjense que Le habló Le habló A la serpiente Y le dice A la serpiente Pondré enemistad Entre ti Y la mujer Entre tu simiente Le está hablando A la serpiente Y la simiente De la mujer Y dice Él te herirá En la cabeza Y tú Lo herirás En el calcañar Esa palabra Calcañar Hermano Es como Como el talón Pero esa palabra En el original Hebreo También hermano Fíjense que Implica Retaguardia Venía un poquitito Hermano Con un viaje Muy, muy largo Pero Yo creo que Me estoy graduando Fíjense hermano Creo que Tengo un nombramiento Honorífico Porque fíjense que Ahora que venía De regreso Fuimos allá Con el apóstol Billy Les mandaron saludos Allá estaba El apóstol Sergio Mario Rivera Y bueno Con el hermano Enrique Ahí de tela Nos fuimos allá Tenía cinco Casi seis años De no ir allá A Santiago De Chile Y bueno Llegamos hermano Yo lo que no quería Era regresar Como Chile Relleno Pero más o menos Verdad Y estábamos allá Con los hermanos Y volvimos Solo que el vuelo Regreso Salía Aterrizamos a las dos Y a las dos veinte Salió el otro vuelo Hermano Y me quedé siete horas Allá en San Salvador Hermano Y no se me ocurrió Salir Dicen que había Un hotel ahí Ahí nos quedamos Esas siete horas Y ya Mi computadora No servía Solo podía leer Un poquitito más Y yo digo Señor Me has dejado aquí Siete horas Y entonces digo Yo que voy a decir Bendito Señor Gracias Padre Aunque por dentro Mi alma decía Que gracias Ni que nada Pero yo he aprendido A decir Señor Gracias Gracias Así que me quedó Hermano Leer y dormir No habíamos dormido En todo el camino Por eso le digo Que ahora tengo Un nombramiento Honorífico Yo creo que esta Esta parte ahí De la paciencia Ya la pasé Pero yo le quería Contar eso Porque en este En este caminar En esto que nosotros Estamos siguiendo No nos podemos Desesperar Esta es una carrera Larga Y nos tenemos Que cuidar De no pertenecer A gente que va Hermano A la retaguardia Tenemos que ser Gente de empuje Gente que va adelante Gente que no se queda atrás Que no pierde el ritmo Y entonces fui a ver La palabra retaguardia Y significa también Calcañar Y entonces dice Que a la serpiente Le van a herir En la cabeza Pero que la serpiente Que el Señor La reprenda Fíjese Va a buscar herirte En el calcañar Pero también es Retaguardia Y entonces Yo dije bueno Y como va Como va a haber Esta enemistad Porque dice ahí Que es enemistad De la simiente De la serpiente Contra la simiente De la mujer La simiente De la mujer No es más Que Cristo Jesús Cuantos somos Hermanos cristianos Aquí Si somos parte Ahora de Cristo Jesús La simiente De la mujer Se refería Proféticamente Al nacimiento De Cristo Y a los que somos De Él Pero se da cuenta Que hay una simiente De la serpiente Y entonces Por eso es que En el Nuevo Testamento Cuando Juan el Bautista Quería ofrecer El arrepentimiento Se dio cuenta Que había gente Que quería hacerlo Solo por fuera Y entonces Juan el Bautista Le dice Generación De víboras Ustedes son la simiente De la serpiente Quiere decir Que cuando se pierde El ritmo Hermano Es que Esto Hermano Esto es una carrera Muy larga Esto es una Esto no es carrera De 100 metros Esto no es el primer Més con todo No, no Esto es Esto es llevar un paso Esto es como Como una carrera larga Esta es hermano Como Como una Una maratón Bueno no el equipo No que una maratón Esto es Esto es una carrera De toda la vida Pero entonces Dice que La serpiente Lo que va a hacer Hermano Es herirte En el carcañar Es decir Herirte los talones Para que ya no puedas Hermano Seguir avanzando Ahora Como lo iban a herir Con religiosidad Como lo iban a herir Hermano Aparecían los fariseos Y el Señor Les decía ahí A ellos Fíjense que A ninguno De los pecadores Les dijo hipócrita A ninguno Al contrario Los atendía Y los bendecía Pero Pero a los religiosos Les decía Fariseos Hipócritas Y Juan El Bautista Hermano Juan Si les decía Ustedes son una generación De víboras Porque ustedes Creen que dándose Un chapuzón En el agua Ya lo lograron Todo Ustedes creen Que aguantando El hambre Ya está todo hecho Lo que le falta Es arrepentimiento Por eso Juan les decía Saben que Hay que dar Frutos Dignos De arrepentimiento Porque alguien Decía Hay que bautizarse Ah bueno Solo me meto En el agua Salí Gloria a Dios Ya estoy No, no Si no te arrepentiste No te sirve nada Si no te arrepentiste Mejor te hubiera Hacía una piscina Hermano Te la hubieras Disfrutado más Es como Como cuando Hermano Alguien recibe Al Señor Va a recibir a Cristo Si Donde es Que hago Levanto la mano Amén Que digo Aleluya Aleluya Yo conocí Una pareja De una mujer Muy hermosa Muy linda En la iglesia Una mujer Que se había guardado De niña Que sus padres La llevaban hermano A la iglesia evangélica Y de pronto Hermano Una persona Que no era cristiana Le echó el ojo Y entonces Ella le dijo De ninguna manera Porque Porque usted No es cristiano Y que hay que hacer Para ser cristiano Ir a la iglesia Donde cae la iglesia Le dijo Vamos juntos A la iglesia Ya fui a la iglesia No, no Le dijo Usted tiene que recibir A Cristo Y cuando es el otro culto El viernes Vamos al culto Y entonces Él estaba así Miren Espera ¿Cuánto van a recibir A Cristo? Yo, yo lo voy a recibir Yo lo voy a recibir ¿Qué hay que hacer? Repita conmigo Padre, padre Que estás en el cielo Estás en el cielo Me arrepiento de pecado Me arrepiento de esto Y más Te recibo como salvador Amén, amén, amén Entonces al salir Le dijo a la chava Ya ve Ya soy cristiano Ay le dijo Pero me quiero casar Con usted Le dijo hermano El suegro No se tiene que bautizar ¿Dónde está el agua? ¿Qué es lo que él quería? La chava hermano Casarse Él no quería nada Con el señor Lo que quería era casarse Entonces note Mire, mire que cosa Que cuando la Biblia habla Dice te va a herir En el calcañar Quiere decir que La serpiente La generación La serpiente Lo que quiere es Lastimar Tus pies Porque entonces Si lastima Tu caminar Tu correr Ya te detuvo Y te vas a quedar En la retaguardia Vas a estar cansado Fatigado Hermano Ese no es el evangelio Yo por eso A los que tienen Tres o cuatro privilegios Les digo Para empezar Vas a estar bien No pastor Si puedo Si ahorita puedes Unos dos meses Después vas a estar cansado Este domingo Me toca Parqueo El otro domingo Me toca cuidar niños El otro domingo Me toca estar ahí bautizando El otro domingo Me toca disipulado El otro domingo Hermano Cuando sienta Va a estar cansado Mire Dice la escritura En creo que En el evangelio De Juan Dice Cansado Del camino Ha leído eso Y Jesús Cansado Del camino Fue al pozo Hermano Para llenarse De agua Poder Pero hermano Refrescarse Hasta Jesús Estuvo cansado Y estar en el camino Pero el cansancio Hermano Sabe que Es un arma letal Es algo que nos puede Derribar y destruir Cuando estaba Hermano David Estaba huyendo Aquellos días Terribles Hermano Que su propio hijo Lo perseguía Sabe que Viene Un hombre llamado Eitofel Y da un consejo Y hermano Era un consejero Tremendo Y dijo Ahora que está Cansado David Déjenlo un par Pero cuando esté Cansado Ahí vamos A caerle Y por alguna Situación Entra otro Consejero Y dice que No había Que hacer eso Pero el consejo Que había dado A Itofel Hermano Era certero Quiere decir Que si eso Se hubiera hecho Hubieran podido Matar al Rey David ¿Por qué? Porque él ya Estaba cansado Estaba fatigado Agobiado Porque la serpiente Hermano Mire le había Herido Hermano Su calcañar Entonces Yo me di cuenta También Que lo que Nos puede Detener A muchos Que sean Hermano Para que No sigan Adelante Es convertirle Su comunión Con Dios En una Religiosidad Ya no Fíjese Que Hermano Es Es congregarnos En el Griego Ya algún Domingo Lo expliqué Hermano Hace muchos Meses Pero fue Por la Mañana Que cuando La Biblia Habla Hermano De congregarnos La Biblia Dice No dejemos De Episinagoge Eso es Juntarnos En torno A Eso Esa Esa Ese pronombre Griego Epi Es más allá Entonces Es más allá De juntarnos Entonces Congregarnos No solo es Venir y sentarse En una silla Dice Va más allá De eso El congregarnos Es encontrar Su ubicación El congregarnos Es poder Participar De todo El culto El congregarnos Es ser parte Del cuerpo El congregarnos Es adorar Y servir El congregarnos Es vivir Como un solo Cuerpo Buscando Al Señor Cada día Pero oiga Lo que hace Hermano El fariseísmo La religiosidad Yo he encontrado Personas que dicen Ay hermano Yo ya soy salvo Por ahí escuché Que salvo Siempre salvo Así que No hace falta Congregarnos Otros dicen Yo solo vengo Estoy un ratito Doy mis ofrendas Y me voy Porque Eso de tener Comunión con los hermanos Solo trae Mucho problema Eh Sin darse cuenta Está cayendo En religiosidad Dijo otro El que peca Y reza Empata ¿Qué le parece Uno a uno Así me dijeron Que con el maratón Uno a uno Total que Le falta yo Una oración Ministración Vamos a atar Ligar Y mutilar Porque si no No vamos a ir Para adelante Bueno déjeme Dejeme seguir avanzando Padre Tengo que estar En el espíritu Me pongo carnal Entonces Estaba leyendo Yo Porque lo que Quiero conducirlo Es Todo el mensaje Es que nos cuidamos De la retaguardia Que la serpiente Ahora Ahora Más adelante Lo tendría que ver Pero la serpiente Siempre va a estar Junto al camino Fíjese que es eso No va a estar En el camino Está junto al camino Es aquellos Que conocen Hermanos Si este es el camino Deberían de estar aquí Pero dicen aquí Mucha responsabilidad Yo soy de aquellos Que estoy Vengo Y voy Regreso Y voy Estoy junto al camino ¿Quién es el camino? No están en Cristo Están junto al camino Yo simpatizo Yo vengo los domingos En la tarde Porque me gustan Las pantallas Solo es feo Al que sacan ahí Pero la pantalla Está calidad Yo solo vengo Cuando dan esos temas Del final de los tiempos Hermano sabe que Cayó en una religiosidad Por eso Dice ahí Que va a haber problema Entre la simiente La serpiente Porque va a herir Dice Calcañar Pero voy Voy a la Todo el punto De esta tarde Es retaguardia Cuida tu retaguardia Porque entonces El fariseísmo llega Hermano Porque dice Que va la serpiente La simiente La serpiente Va a herir Tu hermano Tu caminar Y entonces Lo que tenemos Que hacer es Estar en el camino Pero si de pronto Nos salimos del camino Aunque sea un poquitito Estamos Como estamos Junto al camino Y ahí es donde Nos echan a perder Porque caemos En una religión Y yo siempre he dicho Hermano Cambiarse de religión Me enseñó Mi primer pastor Amigo Mi segundo pastor Me enseñó Que cambiarse de religión Es como cambiarse Hermano Al enfermo de cama Una cama Más bonita Más cómoda Pero al final Sigue enfermo Cuidado con la religiosidad Cuidado hermano Tenemos que aprender Que congregarnos Es algo más Epi es algo más Epi Sunagogue Nos reunimos En torno Pero para algo más Venir a la iglesia Solo oír un mensaje No vengo Porque hoy vengo A limpiarme Hoy vengo señor Por una Por salir con una Vestidura de lino fino Hoy vengo por un milagro Hoy vengo a encontrarme Hoy necesito Que me llenes De tu espíritu Hoy vengo a encontrar Eso Mire Cambiemos Nuestra mentalidad Usted tiene que venir Al culto A decir Yo sé Todavía usted No habla en lenguas Este culto Y el Espíritu Santo Va a caer sobre mí Y voy a poder hablar En otras lenguas Dios me va a sanar A mí Dios me va a dar Un don especial A mí Pero a veces No venimos así A veces venimos Yo no he visto Al hermano Que me debe Siempre se sienta Por aquí Pero hoy no vino O si no Uy no ha venido El hermano Yo le quería vender esto Eh cuidado Porque entonces Nos están cambiando El verdadero sentir De la búsqueda En Dios Fíjense que Estaba viendo Aquí Venga conmigo Por favor Porque El ataque Es en la retaguardia Y la religiosidad Te va a llegar Si estás Junto al camino Ahora En el libro De Génesis Otra vez Venga conmigo Libro de Génesis En el capítulo En el capítulo 25 Verso 26 Dice Y después Esos hermanos Están en un vientre Y después Salió su hermano Con su mano Así da El talón El talón de Saúl Y lo llamaron Jacob Isaac tenía 60 años Cuando su mujer O es decir Cuando ella Los dio A los dos A luz Mire que batalla Esta Déjeme enfocarlo En el ángulo De la retaguardia Porque quiere decir Mire que cosa Esta Que adentro De este vientre Habían dos niños En una pugna Habían dos niños Hermano En una En una lucha Y entonces Dice que cuando Ya no Seguían peleando Pero cuando vino El momento El alumbramiento Sale el primer hijo Y dice que el segundo Salió Pero hermano Cuando sale el primero Entonces Se dieron cuenta Que junto Ahí venía el otro Porque cuando Estaban sacando Hermano Ya el pie Ya que saliera En totalidad El bebé Cuando el último pie Que estaba Hermano Ahí por salir Venía agarrado De una mano Quiere decir Que a este muchacho Dice el verso 26 Y después salió Su hermano Con su mano Agarrándole El talón La palabra Talón Es la palabra Retaguardia Hermano Mire por eso Le vengo a decir esto El ataque El enemigo Va en la retaguardia Y cuál es el ataque Aquí pastor Que puedo extraer Yo de aquí Que lo que Lo que pasaba Es que Estaba impidiendo Algo Un nacimiento Es decir Que el ataque Era que no saliera Hermano Para algo nuevo Es decir Que iban a hacer Esaú Y lo que estaban Haciendo es Atacándolo En la retaguardia Aún desde el vientre Pero lo que le quiero Enseñar es Que qué estaba haciendo Impidiéndole Que naciera Quiere decir Que el ataque Del enemigo Que se lo reprenda Sabe cuál es Impedirte A que nazca Algo nuevo En ti Es impedirte A que salgas A una nueva dimensión A esto Usted sabe Que esto es Esto es como Un embarazo Peregne Yo le he dicho A la iglesia Que debe ser Eso terrible Estar embarazada Hermano Que usted tenga Su esposa Por nueve meses De embarazo Deje usted Con cuidado Pero y ella Hermanas A ver cuántas Cuántas madres Sabe aquí Levanten la mano A las madres Usted sabe Llevo nueve meses A ese bebé Y hasta su forma De caminar Fue cambiando Su fisonomía Fue cambiando Sus gustos Fueron cambiando Hermanos Hasta Hasta algunas Se aprovechan También verdad Mi amor Hoy quiero comer Esto, esto, esto Y esto Ay mi amor Pero, pero Pero por qué Tanto Yo no sé Es el bebé El que tiene hambre Usted sabe eso Tengo Tengo ganas De limón Dame limón Por favor Dame limón Porque si no El bebé Va a nacer Con cara de amargado Por eso dame Dame Usted sabe Lo que le estoy Tratando de decir Es que aquí Van a nacer Pero se imagina Usted Un embarazo De Dios mío De 27 meses Solo embarazada Embarazado Embarazado Y nunca da luz Solo ideas 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 Y nunca la pone Por obra Solo planes Planes Y nunca se hace Nada Hermano Conozca a su pastor Sus pies de barro Yo, yo eso lo detesto Hermano Solo planes Vamos a hacer esto Vamos a hacer el otro Y luego hacemos aquí Y luego hacemos allá Sabe que falta ya Que empiece a hacer Y yo entonces Y yo después voy a hacer Y hago Y nunca hace nada Porque hermano El otro año El otro año Voy a trabajar Duro Y porque hasta el otro año Y porque no ahora No yo sé hermano Yo sé Pero estoy dispuesto A cambiar Enero 2015 Lo añoro Lo añoro Y porque hasta enero Del 2015 ¿Sabe que? Hay algo Que te están atacando Es como que Como que el enemigo Te agarró el talón Y no te suelta Porque no quiere Que hagas algo nuevo Mire hermano ¿Sabe que? Lo están restringiendo A que haga algo Fíjese que Dice aquí Que era El que lo tenía Agarrado ahí Esaú Era Jacob ¿Qué significa Jacob? ¿Qué significa Jacob? Engañador Entonces ¿Sabe que? Hay engaños Es el engaño Una de las herramientas Que usa el enemigo Para que no surjas Con algo nuevo Que no nazca en ti Algo nuevo Que no puedas terminar Lo que has iniciado Y note que a veces Hermano Es el engaño Hay un engaño terrible Que es El engaño De las riquezas Yo he visto algunos Que los han engañado Las riquezas Tienen tanta bendición Económica Que se olvidaron De Dios Y el engaño Es que piensan Que están bien Con Dios Dios sabe Tengo que ver Mis negocios Dios sabe Que por eso No voy al culto Dios sabe Tú no te das cuenta Que te tienen Agarrado Hermano Del talón Este están Talón Es retaguardia Cuida tu retaguardia Piensa Hace cuánto Que estás con Esa idea De hacer algo Diga conmigo No me enojo Pastor Porque a veces Se enojan Los hermanos Y me ponen Mensajes Ahí Usted dijo Eso por mí No haga burla De esto Pastor Algunas tienen Razón Y otras Yo digo Pero yo Que culpa Tengo Pastor Yo tengo 20 años Y él tiene 80 Bueno Ya pareces Tú Romeo Y su nieta Pero Ya me regañaron Ahí me dijeron Un par de cosas Hermano Yo le digo Perdón Hermana Perdón Si usted tiene Un esposo De 80 Y usted tiene 20 Pero creo Que es un poquito De diferencia Tal vez Usted no lo nota Pero más adelante Pero bueno Ahí se mete Uno en problemas Pero hay engaños Hermano Hay engaños Sabe Se piensa Que porque Tiene buenas ventas En su negocio Dios está ahí Amén Gloria a Dios Y es que Hermano Alguna vez Usted ha planchado Ropa A ver cuántos Alguna vez Hemos planchado Ropa Gloria al Señor A ver cuántos Nunca han planchado Ropa Ahora todos Son tremendos Ahora todos No pastor Usted que está Con su esposo Dígale Mi amor Levanta la mano Si vos no has Planchado Nada Hombre Es que sabe Que Cuando uno Le toca Viajar Y uno Viaja Solo Y aunque Uno lleve Las camisas Así bien Planchaditas Hermano Se arrugan Y yo no sé Si las dejo Más arrugadas O no Pero me ha tocado Ir solo Hermano Y planchar ¿Usted no ha visto El pastor De tela Planchar Ahí plancha También Ahí plancha Ahora ¿Por qué le estoy Hablando de esto? Porque es posible Que la plancha Que está Pero hirviendo Y hasta Ahora que se le echa Agua Y suena Ahora hasta Hay una de vapor Que usted cuelga Y solo Y no Y que lo lindo Es que no No se queman Hermano Que da calidad Pero si usted Después de estar Planchando Quita Hermano La electricidad La desconecta La plancha Está desconectada Sigue planchando Mira Si, si La que yo he usado Sigue Le voy a dar este ejemplo Usted está planchando Ya tiene un par de horas Quita Hermano Ya la corriente La desenchufa Se puede agarrar La plancha Y se la pone En el cachete Y la que no Le queda una Marca terrible Sigue planchando Usted puede desconectar Y sigue planchando Ya para ahorrar Sigue planchando Pero ya está Desconectado Y poquito a poquito Se le va a ir el calor Entonces el engaño Sabe cuál es Muchas veces Que como usted Estuvo enchufado A la fuente De energía divina Usted está Hermano tremendo Pero de pronto usted Usted y yo sabemos Que estamos ya Desconectados Pero todavía seguimos Con con unción Porque la unción Que traíamos Como por inercia Espiritual Le voy a dar un ejemplo Sansón ya estaba En desobediencia Y le sale un león Lo venció o no Lo venció Entonces sabe qué Sabe qué decía Sansón Estoy en yugo Desigual Y todavía tengo La fuerza Que Dios me ha dado Entonces que se me hace Que el hermano Germán se está Inventando eso Yo creo que eso Hay que darle Otro análisis Tal vez no se refiere A eso Tal vez si yo Después me llevo A la filistea Y le doy el evangelio Y la convenzo Tal vez va a estar Bien eso Y mire Mire el engaño Sabe que es Te están agarrando Del talón Para que no avances Hermano A Sansón Lo tenían agarrado Ahí del talón Sabe qué era Que no le convenía A los filisteos Que avanzara Y por eso Le cayó El engaño Este no era El engaño Hermano De riquezas Este era el engaño Que el hermano Él amaba A esa mujer Dice Y amó A esas mujeres Pero usted sabe Que hay un engaño Porque no es Amor Es Pasión Hermano Es pasión De la carne ¿Sabe lo que es La pasión De la carne? No hermano Germán Yo solo vivo En el espíritu No se haga hambre Aquí estamos Todos hermano Hay una pasión Ahí que surge Yo estoy enamorado Hermano Yo me voy a casar Con esto Tú lo que estás Es apasionado Pastor yo no sé Qué pasa Pero fíjese Que esta muchacha Ahora yo no sé Yo siento Que ya no amo A esta Siento que ama A la otra Que diferencia Hay de edad No no pastor Esta tiene ya Como 50 Esta tiene 25 Ya sé Por dónde vas Y sabe qué Venimos al culto Y aleluya Gloria a Dios Y entonces dice La gente Mira el engaño Yo que todavía Siento la unción Dios todavía Me visita Pero ya está Desenchufado Hermano Plancha Ya está Desenchufado Así dice el Señor Y después Hermano Hasta la gente Aleluya Gloria a Dios Diste palabra Pero ya está Desenchufado Ya está Desenchufada Mi hermana Plancha Ya está Desenchufada Entonces Cuando Cuando veo Esto es un Mire ahí está En algún Pasaje La escritura Dice Por el engaño Del pecado Por eso le digo yo Peca Y todavía tenía Sansón fuerza Decía Señor Tengo otra chava Estoy en pecado Y todavía Baja la unción Pero ya estaba Desenchufado Hermano Así somos A veces Como las planchas Pensamos Que porque todavía Sentimos Hermano Que el don Sigue funcionando Imagínese Alguien Que Dios Le da ojos Espirituales Todavía Ve el mundo Espiritual Y dice Pero si estoy En pecado Pero Dios En su misericordia Si mi amado Así que voy A seguir Igual Mire que cosa Sabe Que la Biblia Dice Malam Hombre Que estaba Caído Pero con los Ojos Abiertos Él seguía Viendo el mundo Espiritual Y decía Estoy bien Y no sabía Que el enemigo El diablo Que el señor Reprenda Fue a la retaguardia Y le agarró El talón Sabe que El engaño Te tiene agarrado Usted no se imagina Que cantidad De gente hay así Hermano Tal vez Diga conmigo Aquí no hay ninguno Pero tal vez A través de la radio A través de la televisión Si hay A mí me dijo uno Yo ya necesito Congregarme Pastor Eso de Congregarse Una vez Aparece Para En la piste De los hebreos Si yo no soy Hebreo Me dijo Si ya no No eres hebreo Y más adelante Vas a ser Pero ebrio Tú mejor me quedo En mi casa Si no me meto Con nadie Eh Digo yo Aquí leo la Biblia Aquí Dios me da Remas Eh Uno dice Que cosa es Hermano Mire No se da cuenta Que le tienen ahí El talón Y bien dicen Verá El talón De Aquiles La parte débil Por eso el enemigo No te va a atacar En tu fortaleza Aquí lo que hay Es que te atacó Por un engaño Que te restringe Te tienen Hermano Engañado Para que no pases A otra dimensión Que problema Será cuando un bebé No puede salir Hermano Le están restringiendo Que salga Un nuevo estilo de vida Que deje de respirar En el agua Y ahora respire Hermano En el viento Es un cambio De dimensión El Señor Te quiere dar Un cambio De dimensión Pero muchas veces Nos han atacado En la retaguardia Y no te das cuenta Que te tienen ahí Y claro Como sabes soñar Eres bueno Para soñar Eso si eres bueno Hermano Soña esto Soña el otro Y tienes sueños Propios Yo voy a hacer Yo voy a lograr Yo ya me veo En unos años Construyendo Casas Edificios En esta bendita Ciudad de San Pedro Sola Hijito Y ya estudiaste Ingeniería No, 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 no Pero ya Dios Me habló Y entonces Cómo vas a construir No, no, no No hay necesidad La universidad Dios me va a dar La unción De David Esa servía Ya porque no había Universidad De ingeniería Si Dios Te mostró Que vas a ser Ingeniero Corre a la universidad No, no, no Yo voy a recibir Algo del cielo Si una llamada De atención Vas a recibir Del cielo Se da cuenta Que el engaño Te impide Seguir adelante Te atacaron Por la retaguardia En tu lugar Más débil Y sabe que El engaño A las riquezas Dios como me ha Bendecido Fíjese que Estábamos en la casa Hace muchos años Y entonces Usted sabe Que los muchachos Empiezan a crecer Y a Germán Siempre le gustó Jugar fútbol Y hacer deporte Yo tenía Mis Mi gavetita De mis calcetines Hermano Por color Y tenía Mi gavetita De los calcetines Blancos Para ir a correr Y yo de repente Empecé a ver Hermano Que mi gaveta Empezó a bajar A bajar Dios mío Ahora solo tengo Tres pares Dije yo Algo está pasando Aquí Y entonces Ya pegué El grito En el cielo ¿Dónde están Mis calcetines Blancos? Nadie Contestaba Hermano Entonces fui al cuarto De Germán Mi hijo No ha visto Calcetines Blancos Fíjate Papa Me dijo Que mira Y abrió Su gaveta Llena Mira como Dios me ha Bendecido Me dijo Dios mío Por eso le digo yo Que a veces Cuando Jacob Agarra Por la retaguardia El talón Es retaguardia Y entonces ¿Sabe qué? Te están Impidiendo Te restringen Entrar En una nueva Dimensión Pastor Mire Ya recibí A Cristo Ya pasé Corderitos Ya saqué Intermedia Ya Pastor Ya Voy a descansar Tranquilo Pastor Pero Pastor Ya creí En Cristo Si hijo Ya Entonces ya Soy salvo Si Pastor Ya me bauticé Ya nací del agua El Espíritu Puedo entrar En el reino Si Quito Ya Entonces ¿Qué más Falta Pastor Ya Ya si viene El Señor Ahora me voy Y no vas A servir No porque El ladrón En la cruz Nunca sirvió Pastor Se da cuenta ¿Cómo? Para qué más Para qué voy A avanzar Por eso Me llamó la atención El ataque Este es Este es un ataque Como es ¿Quién atacó? Jacob Jacob ¿Qué es? Engañador ¿Cómo el engaño? ¿Sabe qué? El engaño A los malvados El engaño A las doctrinas Hermano Falsas El engaño Que muchos hermanos También te pueden dar Por eso Hoy hablamos En la mañana Ir a la palabra Entonces Estaba leyendo Este pasaje Y déjeme Avanzar un poquitito Más Porque Tenemos que cuidar La retaguardia Entonces Si usted va conmigo Fíjese que Amalek Fue el que El que atacó Por la retaguardia A los que estaban Cansados Los que se quedaban Los que habían Perdido el ritmo Pregúntale Que está en la par Suya Has perdido el ritmo Sigues corriendo A la misma velocidad Espiritualmente hablando Has avanzado En este camino Porque hermano A veces ¿Cuánto tiempo Tiene que estar En el evangelio? 25 años Y no se ve El cambio Hermano Mire Sopórteme esto Porque Dios Tiene sus tratos Con cada uno Pero había un hermano Que tenía 15 años De estar en la iglesia 15 años Y orgulloso Porque Dios Lo había bendecido Con una bicicleta Perdóneme Yo no estoy Haciendo burlas Solo estoy diciendo Mire su mentalidad Tener una bicicleta Es lindo hermano Vaya a hacer ejercicio Le va a servir Utilícenla en las mañanas Si quiere Ahí va a ver Como se va bajando El púlpito Que se estaba incorporando Ahí va a ver Como eso es salud Pero 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 no cree Que el Señor Le pueda Algo mejor O cree Que en la bicicleta Subite mi amor Aquí Aquí en el tubo Aquí en el de adelante Ponete aquí Mi hijo aquí atrás Ay que hacemos Con la chiquita Subite en los hombros Ahora vámonos Todos para la iglesia Aleluya Gloria al Señor Para comenzar Está bien Que lindo Te felicito Pero No crees Que después De la bicicleta Tal vez ya Una moto Después Vendes la moto Y con ese enganche Te compras un carrito Para llevar a tu esposa ¿Sabe por qué Se lo puedo decir? Porque yo estuve en moto Todo mi tiempo De universidad Yo fui en moto Cuando Hermano Me le declaré A su pastora Iba en moto Hermano Yo creo Que mi suegra Se había Hasta persinado Diciéndole Ay Dios Con quien Se va a casar Mi hija Pero sabe Había que avanzar Después tuve Un carro Un Nissan Hermano Que era un Nissan Sentra Porque se le entra El agua Se le entra El polvo Se le entra Hermano Todo Si, si, si Pero, pero Ya tenía carro ¿Sabe qué? Pasamos en el polvo Yo le decía Ni nos que subí El vidrio Subí el vidrio Pero el carro No tenía alfombras Abajo Ni un tapón Y por ahí Se entraba el polvo Hermano Pero, pero Íbamos hermano Mejorando ¿Se recuerda usted Aquel hombre Que tuvo el arca Del pacto Tuvo hermano Veinte años Se sabe qué Aquí se Se complementan Los dos Su religiosidad Uno Y el engaño Y el engaño Aquí está el arca Estoy tranquilo Nunca prosperó Y después Se llevaron el arca La tuvo hermano Un hombre Que se llamaba Obededón Y dice Y en tres meses Mire qué cosa Tres meses Dios lo había bendecido Ya Y aquel En veinte años Nada Porque lo engañó La religiosidad Lo engañó Hermano ¿Sabe qué? Tenía un embarazo Perenne Nunca avanzó Por eso ¿Sabe qué es? Cuídate de la retaguardia Cuídate hermano Que por ahí Va a atacar el enemigo Déjeme Déjeme leer algo más Dice la escritura En el libro De los salmos En el salmo Cincuenta y seis Verso seis Dice la escritura A ver si lo tengo Por aquí Dice la escritura Atacan Se esconden Espían Espían mis pasos Espían mis huellas Como es Dice como esperando Para quitarme La vida Pastor pero usted Está hablando De retaguardia Es que la palabra Retaguardia Significa Huellas Y fíjese que En la reina Valera actualizada Dice Atacan Se esconden Espían mis huellas Como esperando Oiga el enemigo Los filisteos Para quitarme La vida Entonces David Aquí tiene un ataque Y el ataque Que tiene David Es porque el enemigo Seguía sus huellas Seguía sus huellas No sé si usted Ha visto hermano Yo sé que usted Solo pasa Viendo el canal De la iglesia Solo pasa Escuchando radio Estéreo más Pero alguna vez Ha visto usted Alguna película De aquellos cazadores Hermano Y que van Hermano Y dice Espérate Dice el otro Ahí hermano Mueven aquí Tocan Huelen Acaba de pasar Hace unos minutos Y siguen hermano Buscando las huellas Van así Entre las malezas Aquí hay un tallito Quebrado Ya está cerca Aquí está el sudor Hermano Aquí Y van viendo Todas las huellas Hermano Hasta que lo agarran El enemigo Que el Señor Lo reprenda Sabe que Sigue las huellas Como que vamos Huyendo Sabe que Como que tenemos Un olor Alguien No sé quién fue hermano Pero lo bendigo Porque me gustó mucho Lo que me envió Me envió una foto De aquellas que hacen ahora Así de Daniel Adorando Y unos leones Y decía El que me lo mandó Daniel No olía A carne Por eso No se lo comieron Los leones Pero me gustó Fíjese Me gustó Pregúntale Que está en la par suya A qué hueles hermano A baleada A qué hueles Es que Mire Espiritualmente Damos un olor Si de verdad Aunque no se eche desodorante Estoy hablando espiritualmente Espiritualmente hablando Damos un olor La vida dice Que tenemos olor de vida Para vida Olor de Cristo Pero a veces Solo a veces Aquí no hay ninguno A veces olemos a carne hermano Solo cosas carnales hermano Y entonces el enemigo Va detrás de nosotros ¿Por qué le estoy hablando de eso? Porque retaguardia En el original hebreo Dice huellas Entonces Claro Lo puedo entender Que el enemigo va diciendo ¿Dónde va el pueblo de Dios? Ah aquí hay huellas Y huellas de quién son ¿A quién van a encontrar primero? ¿A quién van a encontrar primero Si van detrás del pueblo de Dios? A los de atrás hermano A los de la retaguardia Los que perdieron el ritmo A ver para cuántos Es de pastor No se vaya a molestar Pero sabe qué Es que le voy a contar Yo he experimentado En estos 36 años De conocer al Señor Fíjese que Experimentado Yo viví un tiempo Que me quedé atrás Cansado Fatigado Carnal Hermano Yo leía mi Biblia Cuando ya estaba así Medio de lado Y leía Soy salvo por gracia Era una tremenda verdad Gracias Señor Porque si es por esto Ya me hubiera perdido Yo sabía que era salvo Pero ya estaba yo Desconectado Si alguien me preguntaba Que era cristiano Sí No puedes ir a la iglesia Es que fíjate Que esto es la universidad Y como dejan trabajo Porque excusas Ay hermano Y si usted mira a alguien Que solo ve Sí hermano No he ido Porque fíjate Que Saben que dicen Los que tienen Mucha experiencia El que se excusa Se acusa Cuando usted mira a alguien Oh hermano Sí fíjate Que no he llegado Usted ni le está Preguntando nada Y él empieza A defenderse Porque sabe Que está desconectado Que se quedó atrás Hermano Yo experimenté Venir a tambor Batiente Primero de octubre El 78 Llegó la primera vez Al culto Ni el pastor Empezó a predicar Y yo vine hermano El pastor se me quedó Viendo Yo vine llorando Y me quería subir Yo pensé Que si era la onda Yo sí Yo recibo a Cristo Ya no me da vergüenza Aquí estoy Llore por mí Y hasta me agarraron Ahí hermano Yo mi pastor Quería empezar a predicar Y yo abajo Ay Señor Ayúdame Dios mío Y sabe que Con el paquete De Belmont Aquí en el En el calcetín Y yo Hermano Mire hincado Señor Ahora que esto Yo sabía Convertir Sabe que pensaba Y voy a fumar A la salida O no Yo lloré hermano Yo sentía Toda mi vida Llena de pecados Me sentí tan sucio Y conforme iba orando Como que Como que me iba arrepintiendo Y como que se iba Limpiando Hermano Yo ya no recibí Ni mensaje No Ni oí mensaje Y yo recibí a Cristo Y tuve una persona Que me guió Hermano Me llevaba Todas las actividades Y yo recuerdo Yo me convertí En octubre Y el día de octubre Hermano ¿Cuánto tenemos hoy? 10 de octubre Estaba la serie mundial Les aseguro Que ahora están jugando Ahí la serie mundial Y eran hermano Yankees Contra los Dodgers Y a mí siempre Me ha gustado el deporte Y me llega a traer Me dice Germán Vamos a ir a la iglesia Y yo pensé Mi juego De la serie mundial No Le dije Fíjese Que hoy no voy a ir No Me dijo Usted si va a ir Y es que como Así era Cada abrazo Así era Mira hermano Era como el tamaño De mi pecho Cada abrazo De ese hombre Un hombre Que hablaba Brasilero Un hombre Que iba al parque Hermano Y me decía Ahora va a dar Su testimonio Y yo me escondía Germán Va a dar su testimonio Íbamos a los lugares Y él empezaba Con su guitarra Y ahora moro Contento Falando Do Jesús Ahora moro Contento Falando Do Jesús Hermano Me empujaba Yo en el parque Dando mi testimonio Una vez diciéndoles Y yo Prové la marihuana Y sabe que me gritaban Mira revisate Yo también quiero Y yo dando Mi testimonio Hermano Pero ese hombre Me llevaba Hermano Y ese 10 de octubre Me dijo Hay culto Hoy juegan Los yankees Y los doyers No voy a ir al culto Entonces me dijo Sabe que lo voy a desafiar Vamos al culto Y si Dios No hace nada Pero es algo Extraordinario En usted Mírese toda la serie No lo voy a venir a buscar Yo dije Es un juego No creo que me va a pasar Nada Entonces si me quito Esta de encima Ya no me viene a buscarme A la casa Entonces le dije Vaya pues vamos Y llegamos 10 de octubre Yo hermano Era el submarino De allá De la iglesia Lima Allá con el Con el doctor Otoniel Ríos Porque fíjese Que todos adoraban Y yo sacaba la cabeza Para ver hermano Profetizaba uno Y yo Entonces aquel animalón Hermano Me dijo Germán Cierre los ojos Mejor No juzgue a los vasos No mire a la gente Cierre los ojos Y Dios lo va a tocar Yo quería Puro submarino Salir Y ver hermano Pero como lo tenía Él ahí cerca Por eso Algunos no se enojen Cuando les digo Ch 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 Cierre los ojos Hombre Que ganas con Si usted tiene Su marino cerca Dígale hermano Deje de estar Abriendo los ojos Ahí para ver Mejor si aquí Hay que venir a oír Claro A la hora de las profecías No va a estar A la hora del culto Así durmiéndose Hermano Que le pasó El pastor dice Que cierre los ojos Me va a decir usted Verdad Y entonces me dice El hombre Sergio Vargas Que Dios lo bendiga Ya está con el Señor Cierre los ojos Y Dios lo va a tocar aquí Y como era así Grandote Le hice caso Hermano A ver A ver Me dijo Levanten sus manos Sabe que no se quede callado La alabanza con los labios Fruto de labios Aquí estoy Señor Y yo por dentro Que moleste este hombre Padre aquí estoy Aleluya 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 Y cuando siento Hermano Me baja Pero como un fuego Así Y empiezo a hablar En lenguas Y me cayó El Espíritu Santo Empecé a hablar En lenguas Hermano Y cuando terminó Aquello Yo sudaba Lloraba Porque yo sabía Que me habían bautizado 10 de Octubre A los 10 días Estaba lleno El Espíritu Entonces sabe Que hermano Dije yo Usted me llevaba Mire No pasé Por la juventud No De una vez Él era de los obreros Y me llevaba A los obreros Hermano Créalo usted No Créalo no Hasta en inglés Se lo dijo Believe it or not Dirigía cultos Yo Verdad Porque todos se quedaron Que hermano De donde Aunque usted no lo crea Es que iba Hermano Sergio Vargas Y él se sentaba Hermano En la primera línea De las iglesias Que íbamos a visitar Así de todos Las iglesias Que están bajo La cobertura Y entonces Yo dirigía Pero la verdad La voz de él Es la que se oía Hermano Con su guitarra Cantando Entonces yo Solo hacía Pero la voz de él Es la que se oía Por eso ahora Que cantan Estos himnos Tan del recuerdo Yo Hermano Ayer un buen amigo Mi amado Esos eran Mis himnos Hermano Bueno es el señor Que bueno es que Ahí estábamos Me apuntaba Mis cadenitas Así de coros Y aunque usted No lo crea Su pastor Dirigía los himnos Hermano Ahora dirijo Aquí se vacía La iglesia Hermano Ahora porque Le cuento esto Porque empecé Con fuerza Hermano Adelantado Ungido Iba allá Hermano Dieciocho años Iba para adelante Me metí a la universidad Con fuego El primer año El segundo Hermano Hirviendo Hermano El tercero Tibio El cuarto Fatigado El quinto Terrible Terrible hermano Los últimos años De universidad Y me decían Germán Y estás en No yo creo en Cristo Porque la verdad Si amén Amén Pero ya ni espada Tenía hermano Ya ni Ni un cuchillo Ni un nuevo testamento Ya nada Entonces yo sé Lo que es quedarme atrás Yo sé lo que es Estar Hermano A la retaguardia Y unos ataques Terribles Y no le he contado Yo para vergüenza Mía Mire que cosa Esta Yo le he contado A usted Que hicieron Un chiste En doble sentido Hermano Y yo Ja Ja Contaron Un chiste De Jesús Hermano De los discípulos Contaron Uno no era Ese no era Malcriado Y yo Ja 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 Ay hermano Y me dice Mi amigo Que se llama Alejandro Vení para acá Germán Y me sacó Te voy a decir algo Germán No te rías De esos chistes Porque vos sos cristiano No se te ve bien Dios mío Gracias 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 Alejandro Pero me hiciste Pedazos Hasta los impíos Se daban cuenta De Que andaba yo Pero por la 20 calle Hermano Allá En la B Allá por donde El diablo dejó Los caites tirados Hermano Sabe Entonces yo sé Lo que es estar atrás Sé Que ahí Hermano Ataque al enemigo En la retaguardia Por eso le digo Sabe que Y es que Aquí hermano Es un ataque A las huellas Déjeme Déjeme llevarlo a esto Deja conmigo El libro de proverbios Capítulo 30 Le voy a hablar Un poquitito De las huellas Ya Ya vamos llegando En el libro De proverbios Capítulo 30 En el verso 18 Aunque el 19 Es el que voy a leer Pero el 18 Dice Hay tres cosas Que son incomprensibles Para mí Y una cuarta Que no entiendo Están leyendo conmigo Verso 19 El camino Del águila En el cielo El camino De la serpiente Sobre la roca El camino Del barco En medio del mar Y el camino Del hombre En la doncella Mire Aún el verso 20 Así es el camino De la mujer adúltera Come se limpia la boca Y dice No he hecho nada malo Esa palabra Camino Es la palabra Derek O Derek En hebreo Pero también Significa Huellas Diga conmigo Huellas Porque huellas Significa retaguardia En el original hebreo Entonces quiere decir Que aquí dice Las huellas Del águila En el cielo Hermano No se ven Pero por donde vuela Está dejando un camino Deja una huella No se ve Pero ahí va La huella De la serpiente Sobre la roca Una serpiente Camina sobre la roca Solo que cambie Su piel No vamos a dar cuenta Pero hay una huella Pero no se ve Dice El camino Del barco En medio del mar Va sacando agua Y ahí deja el camino Unos minutos Pero después de Tres, cinco minutos La huella Ya no se ve La huella Del hombre En la doncella ¿Qué le parece eso? ¿Se entiende eso o no? No hermano Germán Fíjese que no sé A qué se refiere ¿Me podría usted Explicar Cómo es que un hombre Puede dejar huella En una mujer? Fíjese que no se lo puedo Explicar aquí Pero es que han cruzado Los límites Que tal vez La doncella Entregó su sello Y que entonces Ahora hubo Hubo huellas Pero no se ven No se ven Con el ojo humano Pero dañaron El alma Y es que aquí No sale ese camino Del hombre En la doncella No que también Las huellas De la doncella En el hombre No se ven Pero no ha visto Usted hermano A gente llorar Por una mujer Y eso que dicen Que los hombres No deben llorar Pero yo he visto Hombres llorar Pastor me dejó Me dejó Los he visto llorar Y muchos De los que se están riendo Han llorado Bandidos ¿Verdad? Me dejó pastor Yo le había dado Ya el anillo Y sabe Era mi mejor amigo Ya lo sabía Poco le importó Reírse de mí Ya parece la canción ¿Verdad? Entonces Pero Usted lo revisa Humanamente Y no hay huella Pero en el alma Si dejó huellas Y entonces ¿Sabe qué? Como que el enemigo Busca ¿Qué huellas Hemos dejado En el pasado? Y va oliendo Si aquí hay carne Aquí hay engaño Aquí hay negocios Sucios Y va viendo Las huellas Del ciervo Aquí Si este huele A carne Aquí huele A adulterio Aquí huele A pornografía Quiero ver Uy este celular Llega el diablo Y lo toca El diablo También sabe tecnología Hermano Vamos a ver Ah Estas fotitas Estás viendo Estas fotitas Mandaste Estas fotitas Mandaste Si usted se ríe Pero usted sabe Que hay huellas Que no se ven En el mundo natural Pero si en el mundo espiritual Y entonces Ahí va el diablo Detrás Atacando Las huellas Que dejaste Acaso cuando hermano Hay un accidente O hay una muerte Ahí llegan hermano Los entendidos Vamos a echarnos polvos Y Que están buscando Huellas Cuando hay un pecado Ahí llega el diablo Hermano Con su lupa Ahí a buscar hermano Aquí están Vamos a ver Lo meten En sus datos Si este fue El que se me fue Hace 10 años Recibió a Cristo Pero anda aquí Va detrás de ti Te ataca Por la retaguardia Tú crees Que no dejaste huella Si naturalmente No dejaste huella Nadie puede comprobar Nada Pero hay un mundo espiritual Donde las huellas Si se siguen Ahora hermano Donde uno va Tiene que dejar una huella Pero como aquí Se recuerda Aquel pasaje Que dice Hermano Que mi alma Tiene sed de ti Igual como el siervo Brahma por las aguas ¿Por qué Brahma Por las aguas? Porque si el siervo Se mete en las aguas Ahí se va el olor Ahí no se deja huellas Usted puede ir hermano En el campo Y ahí van a ir los agüesos Hermano detrás de usted Pero si usted se mete En el río ¿Cómo le siguen Hermanos Las huellas? ¿Sabe qué hay que hacer En la vida del Espíritu? Meterse en el río De Dios Caminar en el río Del Espíritu Y ahí no dejas huellas El diablo va a llegar Y aquí te voy Oh se metió Al río de Dios Oh se metió Al río del Espíritu Andad en el Espíritu Y no vas a satisfacer Los deseos de la carne Si vamos en el Espíritu Hermano el diablo No puede perseguirte Porque ahora entendemos Que hay una persecución Pero mire que cosa esta Démosle palmas fuertes A nuestro Señor Cuida tu retaguardia Entonces retaguardia No sueles ir atrás Cansado Agotado Es calcañar Hermano Es talón Son huellas Y tú dices Nadie se dio cuenta Pero mire Se dio cuenta el cielo Y uno si Pero el infierno también Por eso Hoy entiendo mejor David dice que Que el clama Por las aguas Como el siervo Clama por las aguas Pero es para perder Hermano Quieres que el enemigo Ya no te agarre Por la retaguardia Va a ir La retaguardia Son huellas Mejor caminemos En el río de Dios Y sabe que Ahí va a ir subiendo El nivel El río de Dios Es el río de la doctrina Te va a enseñar A caminar A caminar Y el enemigo No va a poder Porque el va Por las huellas El va por la retaguardia Voy a cerrar Sé que los tenemos que Déjeme solo leer Este pasaje En el libro de Génesis Venga conmigo Regresemos un poquitito A ese libro De Génesis Capítulo 49 En el verso 17 Dice Se ha dan serpiente Junto al camino Vívera junto al sendero Que muerde Los jarretes Del caballo Y cae Su jinete Hacia atrás Mire que cosa Esta Dice que Esa serpiente Otra vez Va junto al camino Se recuerda Que lo hablamos Y muerde En los cascos Hermano Al caballo Veníamos Platicando Un poquitito Con el pastor De tela Y tuvimos Tiempo Para hablar En esas siete horas En el Salvador Hermano Y entonces Platicábamos Y estábamos Hablando un poquitito De esto Y él me contó Fíjese que me contó Que hay unas arañas Como tarántulas Aquelas así Feas Hermano Peludas Esas horribles Hermano Y dice que esas Pueden llegar A los establos Y tienen Un veneno especial Que lo que primero Hacen los caballos Cuando les Les muerde Mire Los talones En una versión Dice las pezuñas En otra versión Dice los cascos Y entonces Lo que hace es Que es como Como un analgésico Como un anestésico Como que Le quita Hermano La sensibilidad Y entonces Le empieza a echar Algo Y se empieza Hermano A suavizar El casco Él no lo siente Mire que cosa terrible Quiere decir Que el ataque Por la retaguardia Lo primero que hace Es Te hace insensible Que cosa terrible Hermano Y le empieza A devorar El casco A devorar El casco A devorarlo A devorarlo Y si el caballo Pierde su casco Queda inutilizado Entonces sabe Que el ataque En la retaguardia Usted sabe El caballo En batalla Cuando se habla En la Biblia De restaurar La puerta De los caballos Es hermano La fuerza De la guerra Espiritual Y entonces Dice aquí La escritura Que ataca Los carretes De los caballos Y sabe Que ángulo Miraba Que dice Que cuando Ataca eso El caballo Hace que El jinete Hermano Lo quita El jinete Y fíjese Que cuando yo Veo esto El único Que me podía Domar a mí Y también Perdóneme El único Que lo podía Domar a usted Es el Señor Porque usted Mira ahora El hermano Que está a la par Usted lo mira Humilde Sencillo Hermano Tan Tan dócil En la palabra De Dios Pero antes De venir al Señor Ni su mamá Lo podía controlar Hermano Ni la esposa Ni el llanto De los hijos Pero miren Lo que pasa Cuando nos atacan Por la retaguardia Miren Nos insevilizan Hermano Nos quitan La sensibilidad Nos anestesian Nos duermen Nuestro caminar Y miren Lo que se hace Ya no quiero Que el Señor Es encima de mí Ya no quiero Que gobierne Sabe que es Cuando la gente Sin saberlo Se amarga Con Dios Ya no quiero Ser cristiano Tiro la toalla Alguna vez Ha querido Usted tirar La toalla Me consuela Hermano Yo la he querido Tirar En el ministerio Fíjese Que cuando llevaba Como unos Que se yo Unos siete años De estar aquí Había tantos líos Hermano Tantos líos Que un día Le dije Señor Yo no quiero Nada Los hermanos De alabanza Yo ya no quería Y le dije Señor Yo renuncio Búscate otro Yo no puedo Con todos estos líos Y le puedo decir Que la respuesta A mi corazón Lo que yo Pude percibir Es que el Señor No recibía Mi renuncia Y sabe Me dijo He invertido Estos años En ti Yo te voy a llevar Hasta el final Pero me dio La idea Sabe que Yo no voy a amar A otro A ti te escogí Y ya invertí Mucho A que hora voy a amar A otro Yo le quiero decir Lo mismo Usted ya lo eligieron Y yo no sé Hace cuantos años Dios está trabajando Contigo Pero de pronto Te pueden estar Inhabilitando Tu caminar Estás insensible Te atacaron La retaguardia Fíjese que Retaguardia En hebreo es Estar atrás Es retaguardia La parte de las espaldas Calcañar Talón Dejar huellas Y aún El casco De los caballos Voy a cerrar Solo leyendo Este verso En Isaías Capítulo A ver si lo tengo Por aquí No lo tengo Creo que es Isaías Capítulo 52 Lo voy a buscar Búsquelo En su Biblia Lo va a subrayar Por favor Para terminar Fíjese que Este pasaje De Isaías En el capítulo 52 Ojalá que Tenga buena memoria En el verso 12 Si este Dice Pues no saldréis Precipitadamente Ni iréis Como fugitivos A ver Como Dios Nos conoce El último texto Ya De la noche No saldréis Precipitadamente Como que Dios Conoce Algunos Deben Los voces No se van A ir Hijos Eso dice La primera De Germán Capítulo 3 Verso 2 Dice No saldréis Precipitadamente Ni iréis Como fugitivos Porque delante De vosotros Irá el Señor Pero oiga Esta promesa Y vuestra Retaguardia Será El Dios De Israel Mire que cosa Vuestra Retaguardia Será El Dios De Israel Con sus ojitos Cerrados Cuide La retaguardia Sé Que es un tiempo Hermano De lucha De valle De ataque Pero este Mensaje Es para aquellos Que de pronto Los han atacado Pero hermano Por estar cansados Aunde Y fatigados De trabajar En la obra Fíjese que Es aquellos Que la religiosidad Los atacó Es algo Que te tiene Detenido Para que Y que te tiene Restringido Para que no Salgas algo Nuevo Es El ataque A los filisteos Que siguen Tus huellas Porque no Has buscado Vivir La vida Del Espíritu Es la insensibilidad Yo quiero hacer Una invitación Todos aquellos Que se estaban Rezagando Fíjese que Es una invitación Fuerte Usted sabe Que a mí No me gusta Avergonzar O evidenciar Pero porque Esto no es vergüenza Yo mismo Pasé eso Y sé la necesidad Que uno tiene Pero si usted Vino esta noche Quiero decirle algo Dice el Señor Que si estás cansado Fatigado Aún de servir Tal vez estás En la danza En los servidores En escuelas proféticas Y estás cansado De tanto servir Como Marta A la mujer Que Jesús Amaba A Marta A María Y a Lázaro Pero Marta Estaba cansada De servir Tanto Y entonces Su carácter Cambió Ese es un ataque En la retaguardia No es bueno Que estés cansado El cansancio Casi destruye David El cansancio Hizo que Esaú Vendiera Su primogenitura Todos aquellos Le voy a repetir La palabra de Cristo Todos aquellos Que estén cansados Trabajados Venid a mí Dice el Señor Yo lo voy a hacer descansar Y le voy a poner Mi yugo Que es fácil Y mi carga El dijera Si está cansado Del camino Le ruego que venga Si está cansado En el Evangelio Fatigado Agobiado Venga Porque lo están atacando Si de pronto Ya no hay realidades Sino sólo religiosidad Venga Porque lo están atacando Venga a buscar Esa ayuda del Señor Si como Aquel hombre Que te tienen agarrado El talón ¿Sabe qué es? Te están engañando Porque aparentemente Todavía funciona Pero tú sabes Que ya está desenchufado De la fuente de energía Que es tu Señor Tú sabes Que ya sólo te queda inercia Entonces Yo te pido Esta noche Que vengas Que vengas Que salgas de tu lugar Y le digas Señor Hay algo que me ha detenido A seguir avanzando Me siento como En un embarazo Permanente No logro Dar a luz Los planes Los sueños Me he tardado años Hoy quiero salir Hoy quiero salir Hoy quiero dar a luz Esa idea Ese sueño Sabe Si se da cuenta No es llamado Por pecado No Es un cansancio Es un ataque Porque Amalek La serpiente Los enemigos Los filisteos El diablo Va por la retaguardia Cuida tu retaguardia Hoy Porque hoy tenemos Que salir Con el Dios de Israel A nuestra retaguardia Si sientes Que nadie Te cubre las espaldas Ven, ven, ven Porque este es un mensaje De consuelo Es un mensaje Para que cobre fuerza Has dejado huellas En cosas que Que hiciste Dejaste huellas El enemigo Ahora está detrás de ti Ahora quiere cobrar Corre a las Aguas del Espíritu Si como aquellos Caballos de batalla Tu eras tremendo Para la guerra espiritual Hermana Tu eras Eras baluarte En la guerra espiritual Pero te volviste Insensible Y ahora Estás ahí Inhabilitada Inutilizada Quisieras venir hoy Quisieras venir hoy El que tiene necesidad Que venga Jesús sabe que decía El que tenga sed Venga y beba El que tiene necesidad Venga, venga, venga Porque te Mira Perdiste el ritmo Venías a buen ritmo Yo sé Lo que es pasar por ahí Dije Señor Quiero recuperar El ritmo Quiero recuperar La alegría Del servicio Quiero quitarme La insensibilidad Quiero desarrollar Señor Algo nuevo Estaba a punto De entrar A otra Dimensión Y de pronto Siento que alguien Me tiene agarrado Hoy Hoy te van a soltar Ese talón Sabes Te volviste Una persona Que está contenta Con lo que tiene Y ya dejaste De avanzar Llegaste a un privilegio Ahí te quedaste Antes profetizabas Antes servías Con alegría Pero el cansancio La fatiga Las decepciones El engaño De las riquezas Aún El engaño Del pecado Te ha detenido Toda la iglesia Que está en sus sillas Le va a rogar Que se ponga de pie Y si hay alguien Que todavía falta Venga Se va a recibir a Cristo Si quiere Salir de la retaguardia Hoy Irse a la vanguardia Tomar fuerzas Salir habilitado Venga Venga Estás inutilizado Venga Hoy Dios te va A avalar Hoy Dios te va a habilitar Hoy vas a pasar A la vanguardia Hoy vas a regresar A tu lugar Si le habías perdido El paladar Habías perdido El sabor Del evangelio Y te estabas Conformando Con una religiosidad Es la simiente De la serpiente Es Esa generación De víboras Hay un fariseísmo Que te ha llegado Hoy te soltará Le voy a rogar Un minutito más Si hay alguien más Venga Venga No importa Cómo hayas entrado Lo importante Es cómo vas a salir Cuida de la retaguardia Cuida Hoy El santo de Israel Irá a nuestras espaldas Si sientes Que no hay protección Te sientes inseguro Si estás siendo atacado Ven La Biblia dice No saldréis No saldréis precipitadamente Ni iréis como fugitivos Esta noche Usted se irá bendecido Porque delante de nosotros Irá el Señor Y nuestra retaguardia Será el Dios De Israel Vamos a orar Toda la iglesia Toda la iglesia Usted que está en su silla Extienda su mano Aquí al frente Vamos a orar Vamos hoy a reverdecer Dejaremos la retaguardia Padre en el nombre de Jesús Abra su labio Dígale mi Dios Hoy dejo esta retaguardia Voy a cuidar mis espaldas Pero más que cuidarla Yo sé que tú El Dios de Israel Está detrás hoy A mis espaldas Donde nadie Ha podido Ayudarme Señor hoy vuelvo Hoy vuelvo Vuelvo En el nombre de Jesús A través de la radio A través de la televisión A través de internet Donde este mensaje llegue Hoy Atiende la retaguardia Cuida Tu retaguardia Hoy el Señor Está bendiciendo Quitando todo cansancio Dígale Señor Aquí estoy Yo soy el que estoy Cansado del camino He perdido el ritmo Haz tu obra Señor Voy hacia una nueva dimensión Me quito el engaño De riquezas El engaño del pecado Toda huella espiritual Que haya dejado Al pecar Al fallarte Hoy Hoy Corro al río De Dios Corre al río Del espíritu Dice que Ezequiel Tuvo una visión Y dice que Del altar Del templo Salía un río Mete tus pies En el río Ahí donde estás Mete tus pies En el río Dile aquí estoy En el río Aquí estoy En el río Hoy Tus enemigos Los que perseguían Tu vida Los que te habían Amenazado Han perdido La huella Te estaban siguiendo Si todavía Estás en tu lugar Y te estaban siguiendo Corre Porque este es El tiempo De Dios Para que te pierdan El rastro Para que pierdan Tu huella Métete al río De Dios Métete al río De Dios Es el río Del espíritu Corre Corre Habrá alguien Todavía Todavía hay espacio Venga Venga Si aquí está Ese hombre Aquí está Esa dama Que te están Persiguiendo Corren por tu vida Corren por tu vida Entonces tú También corre Por tu vida Y ven Y dile Señor Me meto al río De Dios Ahí perderán Tu huella Ahí seguirá Ese olor Tendrás olor De vida Oramos Extienda su mano Aquí al frente Padre Gracias Hoy Señor Los declaramos Habilitados Los declaramos Que sus pies Están en el río De Dios Hoy No habrá más Un embarazo Permanente Hoy darás a luz Entra a una nueva Dimensión Ve para adelante Lo que comenzaste Continúalo Y culmínalo Porque es la unción Que Dios ha dado En el nombre De Cristo Hoy La gloria Del Dios de Israel Irá a tu retaguardia En el nombre En el nombre de Cristo Te puedes hacer Te puedes hacer Revertecer Hacer de mí algo nuevo Hacer de mí Hoy mis ojos Vuelvan a ponerse en ti Oh Señor En el nombre de Jesús Que vengan fuerzas Señor Como de búfalo Para que tengamos Oh Dios La valentía De empezar De nuevo Porque nosotros No somos Hechos Para hacer cola Sino para hacer cabeza Y hoy Lo confesamos Lo creemos Que nada Nos puede detener En el nombre De Jesús Sabemos que tú Tienes planes Para nosotros De bien Y no de mal Hoy lo creemos Y esa llave De creer En ti Señor Hace que cosas Extraordinarias Pasen No estamos Puestos Para estar tirados De esto se sale De todo se sale Así que en el nombre De Jesús Agarre su victoria Y dígale al Señor Yo creo Que seguramente Lo mejor Está por venir Lo mejor Está por venir No sé Cómo lo vas a hacer Pero sé Que lo vas a hacer En el nombre De Jesús Sí Señor Te amamos Por eso Te amamos Por eso Oh sí Señor Dele un aplauso Al Señor Usted lo tiene Que creer Si usted No lo cree No pasa nada Pero hay cosas Que Dios Va a hacer Porque usted Dice Lo creo Y el enemigo Le va a decir Pero y cómo La verdad Es que ni me importa Ni sé Lo que sé Es que Dios Lo hará otra vez Y Dios Es extraordinario Para hacer cosas Increíbles Así que empiece A celebrar Cosas Que ni usted Piensa Empiezan A caer Cadenas Que usted Ni siquiera Se le ocurre Usted Usted Lo recibe Cuando yo Venía acá Dios Me hizo Oír Esa canción En mi mente Porque el reinicio No es sólo Para mí Sino es para Usted También Pero usted Tiene que ser Así de valiente Y pero Y cómo le va a hacer Ya no empiece A decir Nada Usted Dígale Dios Lo va a hacer Otra vez Si Dios Me levantó Una vez Lo va a hacer Diez veces más Así es Él Se llama El soberano Dios Lo va a hacer Así que ¿Sabe qué? Lo pensé Y yo decía Lo vamos a cantar Porque ellos Tienen que saber Que Dios Lo va a hacer Otra vez Ellos dirán Que el fracaso Te alcanzó Tal vez Te hieran Más Verás Que aún Estarás En pie Que por la fe No has Decaer Y si no Ves La puerta Abierta Para ti Abre los ojos De la fe Y corre Sin duda Que Dios Hará Donde No hay Porque yo sé Que aún Que aún hay Piedras Que él va a Reboer Y aún Hay piedras Que él va a Reboer Y te levantarás Y me levantarás Con sueños Resucitarás Lo creo Porque sé Que no hay Dificultad En él Que no hay Dificultad Que no hay Dificultad Tus mares A ver Tus mares A ver Porque lo hará Otra vez Porque lo hará Otra vez Su nombre es El gran Yo soy Le creo Porque sé Que mi fe Agrada a Dios Y Dios Lo hará Otra vez Lo cree Porque cuando Usted dice Lo creo Dios dice Ay Ni modo Se lo voy a Tener que conceder Así que Como sea Él lo hará Otra vez Vamos a orar Para que Dios Le guarde Su entrada Y su salida Padre en el nombre De Jesús Bendícelos Ellos han creído En ti Que cosas Maravillosas Harás No saben Cómo Pero tú Lo harás Guarda su entrada Su salida Llénalos de fuerza Llénalos de risa Llénalos de alegría Manda tú Señor Una legión De ángeles Para que lo llene De un gozo Inexplicable Aún en medio De la prueba Un gozo Inexplicable Porque ellos Son los que tú Has escrito De ellos Que fueron Puestos con un Manto de alegría Más que sus Compañeros Así son ellos Líbranos de todo Hombre de violencia De todo ataque Hoy confesamos Que tú eres Nuestro Señor Y que lo harás De hacer Otra vez Porque poderoso Eres Así que Danos un manto De alegría Y de celebración Por lo que harás ¿Puedes sonreírle A Dios arriba? Y dígale Ay, ya lo estoy Sintiendo Señor Eres bueno Un manto De alegría Gracias Padre En el nombre De Jesús Te amamos Te amamos Te amamos Te amamos Te amamos Te amamos Gracias Señor Te amamos Porque yo sé Dios le bendiga Y te levantarás Con sueños Resucitarás Le creo Porque sé Que no hay Ni fin Culta Venera Te amamos